La primera denominación del evento era tan solo Feria del Barro. Tuvo lugar el primer encuentro de artesanos en la Huatápera de Uruapa, antiguo hospital de indios, reconocido por los indígenas como centro de reunión. Un grupo de entusiastas calificó aquellas obras de arte, elaboradas por apenas una veintena de personas, a las cuales premió con recursos aportados por gente de buena voluntad. Ese heroico esfuerzo fue la semilla del concurso de Domingo de Ramos. Tiempo después, se integró a su organización del Dr. Daniel Rubín de la Borbolla, antropólogo y museógrafo de Talla Internacional, quien bajo el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, se ocupó de los programas pioneros de atención a los pueblos indígenas. El Instituto Nacional de Bellas Artes tomó la decisión de considerar al arte popular mexicano como arte mayor. En 1968, se integraría el Fonar. Actualmente, se venden en Uruapanoyas, guanengos, cucharas, bateas, casos de coco, prendas de algodón y lana, figuras decorativas, recipientes de chúspata, tallas de madera y muchas cosas más. Para 1970, se creó la Casa de las Artesanías de Michoacán, orientada a la atención integral de los artesanos del estado. Posteriormente, se agregaría al concurso artesanal otro más, este a reconocer los atuendos cotidianos y ceremoniales de los pueblos indígenas de la entidad. Sin duda, uno de los más ricos en semiótica y colorido de todo México. Este tianguis es reconocido como el más grande de Latinoamérica. ¿Qué tal amigos de Grupo Radio Tele? Hoy nos encontramos a dos cuadras del centro de este municipio de Uruapan, en el Hotel Real de Uruapan, en donde vamos a conocer un poco qué es lo que ofrece para los diferentes huéspedes. Esta que es la torre más alta del municipio y donde además se puede observar una vista extraordinaria, tanto del centro de la ciudad como de los bosques y de las montañas que rodean este bello lugar, prácticamente al centro del estado de Michoacán. Le invito a que nos acompañe. Vamos a conocer el Hotel Real de Uruapan. Mi nombre es Gustavo Piñón. Estamos encargados de reservaciones y ventas. Ok, estamos ubicados a dos cuadras, como bien dices, del centro de la ciudad. Mi nombre es Gustavo Piñón. Estamos encargados de reservaciones y ventas. Ok, estamos ubicados a dos cuadras, como bien dices, del centro de la ciudad. Como un referente tenemos la estación de bomberos enfrente. Estamos en Nicolás Bravo, 110, esquina con 5 de febrero. El edificio más alto con nueve pisos. Este hotel se hizo en 1981 por el arquitecto Hamid. En el 2000 y 2001 al 2002 se hizo una remodelación total, pues ya de esto hace 22, 23 años, por la familia Guerrero. Somos un hotel con 61 habitaciones, de las cuales son estándar en su mayoría. Son superior ejecutiva, que es la intermedia, la llamamos nosotros, y las de lujo, que son las Junior Suites. Son superior ejecutiva, que es la intermedia, la llamamos nosotros, y las de la izquierda, la llamamos nosotros, y las de la izquierda. El grosso de nosotros es los agentes de ventas. Tenemos ahora sí que más agentes de ventas, aunque sin dejar de lado las familias que nos visitan el fin de semana, o en puentes, como acaban de pasar, y periodos vacacionales, Semana Santa, que es también muy vendido, Semana de Pascua, que acaba de terminar, Noche de Muertos y todas estas festividades dicembrinas, es cuando nos visitan más bien gente que viene de vacaciones. Una característica es precisamente la ubicación, la calidez con que se le trata a la gente, el confort, la higiene que tenemos nosotros en arreglar nuestros interiores, y porque es importante precisamente para el visitante que venga, que nos visite y que nos recomiende exactamente es de lo que se trata esto. Sí, bastante bien se aprecia nuestra ciudad de Uruapan, días despejados, como te decía, somos ahora sí el hotel más alto de la ciudad de Uruapan, y nuestro eslogan así lo reza, como te hice mención, es a la altura de sus exigencias. Que nos elijan y que nos den la oportunidad de servirles, les esperamos, y pues realmente al conocer la calidez de la que te hablo, pues regresan la gente, que conozcan nuestro parque nacional, que conozcan nuestros barrios, pues igual se trata de que vean y conozcan un poquito más de lo que es Uruapan. Festival Navideño Color y Alegría, el centro histórico de la ciudad con las cerca de 30 actividades artísticas y culturales que se realizan en esta temporada, de las cuales se pueden apreciar el encendido del árbol navideño, la exhibición en gran formato del nacimiento, las villas multicolores, así como múltiples adornos de la temporada con luces que adornan lo largo y ancho de las plazas Morelo y Mártires, se llenan de alegría y se contagian con el espíritu navideño. El centro histórico luce de la mejor manera para estas fiestas decembrinas, es un gran espectáculo que podremos disfrutar con la familia. Además, se realiza la megacaravana navideña, siendo una de las más grandes del estado de Michoacán, con más de 100 vehículos adornados con temas navideños, así como la participación de más de mil personas, quienes también participan con una gran variedad de vestuarios de personajes. Oye, te invito a mi casa. Fresca casi siempre. Spatzcuaro. Unos pasitos para el alma. Navegar hacia Janitzio. Se antoja, ¿no? Ven y vive Michoacán. El alma de México. Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán. Amigos de Grupo Radio Tele, su amigo y servidor Fai Cortés les agradece que nos acompañen en esta ocasión a través de esta señal televisiva. Seguimos en este recorrido en el municipio de Uruapan, hemos llegado a la parte final. Sin duda, faltan muchos hoteles, muchos rincones, muchos lugares mágicos por conocer. Hemos hablado incluso de temas turísticos y culturales, hemos hablado de artesanías, hemos resaltado la belleza que tiene este municipio de Uruapan. Me encuentro en el Hotel Mansión Cupatizio, a un costado del Parque Nacional, rodeado de naturaleza, de pajaritos, de muchas flores. Incluso este hotel cuenta con su propio invernadero. Un hotel que tiene más de 50 habitaciones y entre ellas una Master Suite, que seguramente será del agrado de todas las parejas que vengan a visitar este espacio. Un lugar que puedes conocer en familia, en el que puedes disfrutar de estar en la alberca, el sol, la naturaleza, una comida deliciosa y habitaciones muy cómodas. Te invito a que conozcamos juntos este lugar, Misión del Cupatizio. El Hotel Mansión del Cupatizio se fundó en el año de 1974. Un hotel independiente, atendido personalmente por sus propietarios y un excelente grupo de colaboradores, ubicado a pocos metros del Parque Nacional y con una espectacular vista frontal. La habitación estándar cuenta con dos camas matrimoniales, con vista a los jardines y alberca. Todas están decoradas con un estilo eclíctico colonial. Cuenta con radio despertador, internet inalámbrico, TV cable, amenidades en los baños y kit de planchado disponible en recepción. usa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un lugar alejado de los ruidos citadinos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestros salones para eventos hasta para 150 personas. Olvide el estrés de la planeación y deje todo en nuestra experiencia. Además, te puedes relajar en la hermosa alberca rodeada de naturaleza y con una brisa espectacular que te hará olvidar cualquier presión que tengas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!